Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos por fin se llego el dia Omegle 3 Varios de ustedes estuvieron preguntando por los videos de Omegle Y los de Donando Streamers Y pues ya tenemos aqui el video de Omegle Amigos fue un cague de risa grabarlo Espero a ustedes tambien les guste mucho Y se caguen de la risa Literal no porque van a manchar toda la silla Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita Porque ya casi llegamos a los 410 mil suscriptores Asi que todos a suscribirnos y activar la campanita Me dejo de cosas Y vamos a Omegle Música Me voy a ir Eres muy seria No No que? No eres seria? No hay No te amo No te amo No te amo No te amo Eyo Eyo gamer Te hablo pendejo Ah fío Que hablo de nuevo Ah cabron No ni Ewe tu eres el youtuber no? Tu eres Robles El que grita La tengo re grande Eh, no, porque yo la tengo chiquita ¿Me perdonas? Hola amigo ¿Qué onda? ¿Cómo estás bro? Bien wey, ¿puedes tocar algunas canciones con esa guitarra que tienes ahí atrás? Eh, serían 20 pesos bro Pinche gobierno, puto No es todo, no es todo Ahí te va Chinga tu puta mam Chinga tu puta madre Chingas a tu puta madre ¡Hermosa! Gracias, público bonito, público conocedor, muchas gracias ¿Hay algo que este joven no haga bien? Adiós Yo también la tapo No me veas No te preocupes, yo no me saco el pito Ese es un verdadero hombre ¿Qué onda? Hola, oye, primero que nada, ¿qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? 18 Eh, es correcto, ¿cuántos años tienes tú? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Me voy Tengo 14, amigo Con permiso Se escucha la policía Con permiso Ya, ya voy Yo no denuncio Yo no denuncio Ya no, hijo No te creo Yo aquí estoy medio dormido O sea, estoy aburrido porque está lloviendo Estás drogado, ¿verdad? Sí Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo ¿Tú juegas Free Fire? No, o sea No me gusta ¿Por qué no te gusta? Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Una vez Me enojó esa mierda de juego Porque Yo compré un traje Que salía 700 diamantes Y salió gratis en la tienda después O sea Pobre cosita fea ¿Qué sé? Anda, vas a robar un banco porque estás vestido así Porque estoy bien pinche feo, güey Esto ya no es divertido Es triste No, no te digas eso tú, güey O sea, te lo puede decir otra gente, güey Pero tú no te lo digas, güey Tú di, estoy bien pinche hermoso ¿Por qué es lo que un hombre hace? Me lo dije ella Que me amaba Bueno, entonces sí, tápate, güey ¿Qué onda, Antronix? Era Antronix Sí, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué onda, Whatsapp? Amigos, me estoy encontrando a todos los de Free Fire Ey, Whatsapp Aburrida Y por eso estás en O'Meal Y no te da miedo que salgan señores Que se estén agarrando la cosa ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Tú juegas Free Fire? Sí, sí No La decepción La traición, amigo España ¡Hostia! Correccionera gentillo Yo soy de México Vamos por Vamos por unos tacos a la verga Sí, a mí Eres grande, Drake ¿Y cuándo sois, quién es? Yo estoy Yo por ahí no paso No mames Hi, bro Ozuna Taki-taki ¡Ozuna! Canta, canta, canta con sentimiento, con sentimiento Estoy ansioso, de veras ¡Qué buen servicio! ¿Tocas la guitarra? Sí Ahí toca, por favor ¿Cuál quieres que te toque? La que quieras Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Hola Tengo miedo Hola De Tamaulipas Mataulipas Tamaulipas Ah, perdón Es que ya es un pueblo mágico Porque desaparecen gente Tú juegas Free Fire ¿Tienes cara de que juegas videojuegos? No No me gusta Free Fire Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias No juego en nada, solo el Among Us El Among Us El Among Us, ok El Among Us ¡Ay, cabrón! Mexicano, check Ando por un barrio Qué divertido es ese hijo de perra ¿Qué, estabas para hacer un TikTok o qué? No, no hago esas mamadas Mucho me lo dicen Pero me vale verga ¿Eres del Estado de México, ah? Sí Fíjate que lo adiviné ¡Esto es él! ¿Qué? Si tú juegas Free Fire Jugaba Como le dijiste mamada a TikTok Creí que le ibas a tirar mierda a Free Fire Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pues es que TikTok es una mamada O sea, pura pinche gente pendeja bailando ahí Como si nada En vez de que me pongo a hacer algo de provecho Están bailando como pendejos Oye, tranquilo, viejo No, mami, tú te estás pintando una puta cruz ¿A poco eso es de provecho? Toma, perra, toma, perra Hola ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Señora? ¿Cuántos años tienes? 16 Perdón, qué vergüenza Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Yo todo chingón ¿Tú cómo andas, güey? Que nomás, bien marihuana, güey Eh, güey, son las 3 de la tarde, no la chingues Oí que eres el sujeto ¿Dónde eres, perrote? De Oaxaca Ah, algo bien, perro, eh ¿Tú dónde eres, güey? Aquí de México, Jalisco Eh, güey, ¿qué pensaría de ti? La versión niño de ti que está atrás Aquí está, güey ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es tu compa? ¿Cuál es tu compa? Acá está el de la foto, güey Ah, ¿son putos o qué? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es, güey? No, güey, lo estoy cogiendo, mamá Mamá de compas, güey Oye, yo nunca había conocido Una panameña tan bonita, eh Ay, gracias See ya